Música Regresamos a Conectados Hoy es miércoles Hoy es miércoles A mi las semanas se me están pasando muy rápido Le pongo tan mala cara el lunes Que después lo que estoy concentrado es que llegue pronto el viernes Y me toman el martes, el miércoles y el jueves Y esos son los días que me cuesta un poco Como concentrarme Siempre me lo repito Yo traigo esta mala maña Desde que hacía radio, tiempos de la radio Yo siempre, la gente de radio siempre está dando la hora Como si la persona que está escuchando la radio Necesitaría que uno estuviera constantemente dándole la hora Entonces llega un momento que uno dice Uno está como que pendiente de la hora y de la fecha Aquí están mis invitados, bienvenida Ronit Shiro ¿Lo pronuncié bien? No lo puedo creer Ronit Shiro, aplauso para Ronit Por favor, nos aplaudimos nosotros Y Neón Carón Aplauso para Neón Bienvenido Oye, el único Neón, a ver si me estoy equivocando El único Neón, aparte de ti, que conozco Creo que es el de la película esta de Matrix ¿Es así? Fíjate que hay otro Hay otro que grafitea ilegal en México Bueno, ese no lo conozco Ahora sabemos quién es Hay uno ¿Cómo que grafitea ilegal? No, no, yo no ¿No el otro? Hay otro Neón que grafitea ilegal en México Ilegal porque llega a las paredes y las rayas sin permiso No sé si han escuchado ustedes que hay una crítica de arte en México muy famosa Que se llama Avelina Lesper Ajá, ajá ¿No? No, no, no Bueno, esta señora se dedica a criticar el arte contemporáneo Y entonces un grafitero puso allí en las calles Avelina Lesper Y firmó como Neón y todos creyeron que fui yo Ah, ¿y fueron por ti entonces? No, no fueron por mí Pero creyeron que era yo Pero no, le estoy desmintiendo Yo no hubiera sido tan bruto como firmar mi nombre Claro, claro Mira, Ronit, ¿cómo estás? Muy bien Nos vimos creo que fue hace aproximadamente un año, más o menos Cuando estaban haciendo la presentación de Juana la iguana De musicals Exactamente, el musical aquí en Miami Allí en México se conoce a Juana la iguana El personaje para los niños Yo no había escuchado de Juana la iguana hasta ahorita Él es muy joven Ah Yo soy, yo soy ya muy joven Yo ya soy de, yo soy millennial Nos entendemos Claro Tú también tienes pista millennial Tú estás ahí como yo, on the verge En la línea, sí Sí, en la línea Juan la iguana es un personaje, es una iguana obviamente Que entretiene a niños Un personaje que comenzó siendo Era una serie, era un live action show Live action show Sí, era una serie de televisión que empezó en Venezuela Y fue, se vio en 14 países de Latinoamérica Y bueno, con los tiempos modernos Hemos pasado a las plataformas digitales Pero también tenemos un show en vivo Es un teatro Y donde está el personaje Y tienen un disco, tienen canciones Tenemos disco, tenemos canciones Esa cosa no tiene Tenemos un YouTube channel Tenemos aplicaciones móviles Él tiene una aplicación que ya nos va a contar Ya me ganaron Ya nos va a contar Ya no soy novedad Ya venimos primero a la aplicación de ella Ya tienen mania Si se van a bajar una, se baja en Juana la iguana Mira esto, ¿cómo nace Juana? ¿Cuál es su historia? Juana la iguana se crea en Venezuela En los finales de los años 90 Un poquito en búsqueda de entretenimiento, de calidad Y sobre todo en español O sea, nace en Latinoamérica ¿Por qué cogieron una iguana? Porque estábamos buscando un animal Que fuera del trópico Que fuera del Caribe Que fuera colorido Y los niños se identificaran mucho con ella Que los niños sintieran que es como una mejor amiga ¿Siempre fue su primera opción? ¿No pesaron de repente un chihuire? Una guacamaya Una guacamaya ¿Tucán? No, siempre fue una iguana Ok Juana la iguana Y tú sabes ahora que estamos hablando Y México está presente a través de ti en el programa Vi otra vez la película Coco Sí Coco, ¿no? Qué bonita película Muy linda Increíble Además que tratan con un respeto muy delicado Un tema tan delicado para México Como el Día de Muertos Sí Pero preciosa Y los alebrijes Los alebrijes, ¿no? Sí El colorido de los alebrijes En la animación de Coco Es insólito Sí lo representaron bien ¡Guau! Además que uno le provoca encontrarse con un bichito de esos en la noche Que se le cruce por la carretera ¡Ah, un alebrijes! Fotos Sí, 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 sí Son insólitos Ese habría sido un bonito personaje para sustituir a Juana No es típico de México No es venezolano el alebrijes No es tropical Pero la idea tuya era que el personaje fuera para Venezuela O siempre fue concebido como para entretener a la gente de habla hispana Para entretener a la gente de habla hispana Lo que pasa es que con el pasar de los tiempos Y digamos las tecnologías Nos hemos vuelto un personaje más global Entonces hoy en día Desde fuera de Venezuela Desde Estados Unidos donde estamos Somos un personaje bilingüe Entonces ya ofrecemos como que un edge distinto No solamente el español Es el español ese por inmersión Pero somos bilingües La obra musical es totalmente bilingüe Ya vas a ver a los pollitos dices Cantando en español y en inglés Bueno, como terminan los hijos de uno aquí Sí, globalizado ya completamente Así es, así es Mira, Nihon Y en tu caso, en tu infancia ¿Qué tipo de televisión infantil veías? Si es que la veías Sí, claro Ya de todo Allá en mis tiempos Todavía era de televisión De que te tenías que parar a prender la tele Pero bueno ¿Qué teníamos en televisión abierta? Cuando yo era chico Había solo un canal de televisión privado Era Monopolio Televisa en ese entonces Entonces solo había Canal 5 Y Canal 2 Y tenían muy poca programación yo creo ¿Pero qué verías? ¿Plaza César? ¿Lo viste tú? Sí la llegué a ver Pero cuando estaba aquí en Estados Unidos No lo pasaba en México Y digamos creativamente Porque una persona como tú Tú estudiaste No estudié Venga compañero Ya me voy Ay pero bueno Qué manera tan elegante de decir Yo sí estudié Mira Pero no estudiaste ¿Cómo se llama? Artes digitales No no estudié nada Autodidacta absolutamente Sí bueno Es que no es porque Bueno si al final ya no quise trabajar Digo no quise estudiar carrera Pero O sea siempre fui rechazado Académico 100% Ajá Entonces desde los 15 años Mejor me puse a trabajar Y a ganarme mi dinerito Y trabajando aprendí a hacer todo lo que sé Entonces genial Nunca tuve que pagar colegiaturas Y siempre recibí dinero Y pasamos la presión de los exámenes Exacto Muy pocas Ahora pero Y tu inclinación hacia el diseño gráfico Hacia el trabajo que haces Con las artes plásticas Desde niño Un poco O sea sí Sí pinta Sí pero Como soy daltónico No veo No veo muchos matices de colores Ajá Entonces de chiquito Pues sí me Se me voleaban un poco Por la forma en que dibujaba Entonces Lo rechacé un poco Fue como hasta los 27 años Que me aburrí de estar haciendo Lo que estaba haciendo Como ejecutivo De una empresa Y me puse a pintar Ajá Sí Bueno para aquellos que no lo saben Enténense pues Neón Carón Tiene una Fantástica posición Aquí en Wynwood En Miami Esto va a ser mañana solamente ¿No? Sí No Se va a quedar Se queda un par de días Ajá Mañana es como El opening Ajá ¿Y la clausura? No tengo idea Si es un par de días Tiene que decirme La clausura es pasado mañana Pasado mañana ¿Va? La clausura es unas horas después Ajá ¿En qué galería? Se llama Limited Edition Ajá Y está ahí en En Wynwood Ok ¿Qué calle? ¿Sabemos qué calle es? 42 Ubícame Ubícame Le estamos hablando A la publicista Que le trajo Del Starbucks ¿Para dónde? ¿A la izquierda O a la derecha? O del Walmart Ok Ya regresamos a Conectado Bueno me hablaron de que hay un carro Un modelo que es así todo juvenil Todo millennial como yo Es este que está acá Este es tu carro Ajá ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llama? CHR ¿Y cuánto me cuesta comprarlo? 2.99 al mes nada más ¿Con una garantía de la cosa? Garantía de por vida Motor y transmisión ¿2 cuánto? 2.99 Solamente acá en South Day Toyota A probarlo Vamos a probarlo Regresamos a Conectados Aquí estamos en compañía De mis invitados de hoy Ronit Shiro Y Neon Caron Cuéntame Ronit Tienen su plataforma en YouTube Tienen su canal en YouTube Juana y Juana ¿Cómo funciona? ¿Cómo camina? ¿Qué tipo de contenido Están colocando ahí? Bueno en el canal de YouTube Más que todo son canciones Y cuentos infantiles Y en las aplicaciones Las aplicaciones son Tenemos tres aplicaciones Son en iOS y en Android Y las aplicaciones son más que todo Para que exponer a los niños El español Pero son bien intuitivas De hecho hace poco Nos comentaba alguien De que el papá Y que yo no entiendo Yo no entiendo Y dice déjalo al niño solo Tú te das cuenta que O sea Es aprender español Por inmersión Y te das cuenta Como el niño va Poco a poco Descubriendo Y haciéndolo solo De hecho Apple Nos acaba de feature Como aplicación Como aplicación para niños En este mes De Hispanic Heritage ¿Cómo se logra eso? Sonriendo Y no No la verdad que La verdad que Fue una grata sorpresa De que ellos nos hayan llamado A decirle Mira queremos feature La aplicación de ustedes En Hispanic Heritage Qué padre Entonces Realmente Sí La semana Toda la semana pasada Salió ¿Sabes cuando tú abres El App Store? Sí Que te salen unas historias Ahí Por eso te preguntaba Neon lo está diciendo Es un gran logro Apple tiene su staff Que se dedica A investigar Como las métricas De las aplicaciones Ahí es donde está el mérito Exactamente Total que Ellos nos llamaron Y bueno La verdad que Fue muy interesante Cuéntanos de tu aplicación Neon La aplicación que tienes Además que es obligatoria Para disfrutar del arte Que haces En esta realidad virtual Pues mira ¿Qué te gustaría Que te platique Específicamente? Explica ¿Cómo se llama La aplicación Hombre? ¿Cómo se llama Para que la gente la busque? Ok La aplicación se llama Como yo Se llama Neon Caron Hay otra Neon Que también es mía Que se llama Neon Lab Pero esa no es Esa es como para mis experimentos Neon Caron Lo que es Es una Tecnología de realidad aumentada Yo le llamo Arte aumentado Porque es Realidad aumentada En el arte ¿No? Obviamente Y básicamente Lo que Lo que es Es una aplicación Que te ayuda A escanear mis obras Y Las obras cobran vida A través de unas animaciones Ok Entonces es una aplicación Que limita su uso A cuando las personas Estén Frente a algún tipo De trabajo tuyo Sí Por ejemplo Si tú ¿Tú has publicado un libro? ¿Tu trabajo ¿Lo has llevado algún libro? Todavía no Ok Eso sería A que se me ocurriera Obviamente Todo lo que pasa en este lugar El 5% Se queda en la casa Con gusto Con gusto Mira Eso no es para mí Eso es para mis hijos Para cuando yo no esté Mira En un libro Cuando tú vas pasando De repente Fotografías de tus obras Sería posible A través de la aplicación Sí, claro O sea Está en el cajón De las cosas que vamos a hacer Pero yo he querido hacer Una mejor curaduría De imágenes O sea Para tener un buen libro ¿Va? Tú ya has de saber de eso Sí, claro Pero Puedes preguntar a mí Porque yo también he publicado Libre ¿Sí has publicado? Sí, sí Bien O sea Ninguno con ningún tipo de tecnología Pero sí Tengo tres o cuatro No, sí se puede Cualquier imagen O sea Alguien le puede tomar Incluso una foto a esto Y ya va a tener O sea Funciona con cualquier imagen Ahora Es una maravilla También lo tengo en el billete De un dólar Esto lo hago Como para democratizar Un poco El arte O sea No toda la gente Puede tener un cuadro Mío O un print Mío Entonces Para democratizar Como la experiencia Del arte aumentado Animé De manera gratuita Para el público El billete de un dólar Y en el caso de México El billete de 100 Y el de mil pesos Oye Deberías animar El bolívar El billete del bolívar Soberano a Venezuela Porque eso está Constantemente cambiando de valor Sí Sería bueno Que uno pudiera ajustar El billete a través del celular Estaría bueno Ahora cuánto vale Exacto Oye mire Hoy amaneció como con 5 cerros más Qué cosa tan loca Este Pobre Y tu diseño Efectivamente Esa es la palabra No es tan gracioso No lo es Y la gente siempre va a recordar Que lo dijiste tú Que es lo peor Sí Porque cuando yo estaba diciendo Todo esto Tú estabas en cámara Neón Listo Así es esto Así es este negocio Así es este negocio Mira Neón Tú comenzaste trabajando El diseño Diseño gráfico Tal y como Lo conocemos Plano y puro En dos dimensiones Sí O te fuiste de una vez En tu interés Por desarrollar Esta realidad virtual Fue simultáneo Primero empecé a dibujar A pintar ¿Qué dibujabas? Cuando empecé ¿Me va a ver mi esposa? No lo sé ¿Quién sabe? Me encantaría que así fuera No Generalmente pintaba retratos De las niñas que me gustaban Como para inventarlas a salir Así empecé ¿Y funcionaba? Sí, claro Ah no, pero mira 100% Qué bueno poder utilizar Las habilidades que uno tiene Para eso Yo nunca he podido con el humor Nunca funcionó ¿No? Siempre más bien me dijeron No vuelvas a pasar por acá Ni ellas ni su familia Y se acabó ¿Qué clase de idiota Has traído a la casa? ¿Sabes cuántas veces Escuché yo eso? Pero Entiendo que después Has hecho también A ver Trabajo con artistas pop Sí, sí He hecho muchos retratos Para artistas Por mencionarte algunos Han sido Pues qué será Ricky Martin David Guetta Balvin Ahorita le acabo de entregar Una a Jared Leto Y ese trabajo ¿Y ese trabajo lo haces igualmente Con la tecnología Para que ellos puedan ver Con la aplicación? Sí, por supuesto Ah, fenomenal Sí, sí, sí Tiene que ser alucinante Que te entreguen una cosa como esa En el caso de Jared Leto ¿Qué tipo de movimiento Tiene el trabajo que hiciste? Es sencillón Es Pues te lo mostraría Si tuviera como un print Ajá Pero Pues es una Tiene el back de una canción de él Y una rotoscopia La animación es una rotoscopia Que también la saqué De un video de este cuate Y con todo este mundo De herramientas Que proveen hoy día Instagram Y todas estas cosas Donde aparecen hoy Bueno, podemos salir Con un perrito La nariz Las orejas Sí, sí Y hay como una competencia Por supuesto De un nivel muy bajo Comparado con lo que tú haces Pero hay una situación De Más bien se está abriendo Un mercado Ajá Yo estoy muy satisfecho De haber sido pionero Como en este tema De la realidad aumentada Más bien del arte aumentado De hecho en México Estoy tratando de Hacer como una pequeña incubadora Para padrinar Otros artistas Que quieran hacer esto Porque no es una cosa fácil O sea, no está tan fácil Programar Animar Pintar Y tratar de vender Todo esto simultáneamente ¿No? Cuando eres un artista plástico Pues pintas y vendes Tal vez Pero esto tiene que resultar Inmensamente atractivo Para que vaya a verlo A la exposición mañana Si alguno lo ve Y queda enamorado de eso Sí, sí está muy padre Muy creativo Sí, sí está muy padre La verdad A mí me sigue Igual pasa con Juan No te sientas mal Uno ve Juan Y dice Oye, mira como ese animal Tegra No te está hablando Me encanta Quiero que mis hijos Lo tengan De verdad No te vayas a sentir mal Por Ronnie Por lo que estoy diciendo No, no, no Está bien Ya volvemos al programa No conectado Desde que comenzamos A transmitir el programa Recibimos la visita De amigos en el estudio Acompañantes de invitados Personas que quieren ver Cómo transmitimos el show Bueno Con frecuencia No caben todos Mira Y si nos mudamos A Winwood Por primera vez conectados Sale de su estudio Nos vamos a Lightbox de Winwood Acompáñanos el 16 de noviembre En Conectados Live Ok Ya terminó la promo Ya se pueden quitar No, no En serio Quítese Creo que tengo una costilla fracturada Acá, acá, acá Tickets a la venta En Ticketplay.com Conectados Live Aquí, mientras estamos en El corte comercial Mi invitada Ronnie Shiro Que por cierto Shiro es un apellido japonés Y tú de japonés No tienes absolutamente nada Me contaba No, no, me parezco ¿Japonesa? No Bueno, habría que buscar bien Y yo no me voy a meter En ese problema Pero ¿De dónde viene el apellido Shiro? La verdad que no es un apellido japonés ¿No es japonés? No, no es japonés ¿De dónde es? Es el apellido de mi esposo Es mi apellido de casada Ajá Es de origen israelí Ah, pero suena japonesísimo Shiro De hecho Shiro en japonés es blanco Ah, pero entonces sí dice La palabra Shiro en japonés ¿Tú estás viendo? Sí Pero no es el mío Es otro blanco ¿Por qué tú tratas de confundir A la gente que nos está viendo? Que ya es bastante tarde Como para que tú le pongas La entrevista un poco más difícil Es para que se concentre ¿Sabes por qué Carla ¿Sabes por qué Carla ya no está en CNN? Porque era demasiado denso Para el horario Es que esto es para ver Si se concentra Ok Ok Cuéntame lo que me estás hablando De la guana No, no, no Que no sé si tú te recuerdas Hace un par de años Que hubo un apagón en Venezuela ¿Te recuerdas? Hubo un apagón de no sé cuántas horas Pero por favor Claro que te acuerdas Ronita, hace 24 horas Hubo un apagón De tres estados del país No, no, no Te estoy hablando de hace como No sé Un par de años Pues sí Sí me acuerdo Cuando todavía vivía Chávez Claro, cuando dijeron que era una iguana Ah, ya entendí ¿Eh? ¿Te acuerdas? Claro, claro Que habían dicho que fue Que fue una iguana Que se comió los cables Eso era de lo que estábamos hablando Entonces Sabes que al día siguiente Echando broma a los periódicos Dijeron Ah, no, bueno Que fue Juana la iguana Y realmente se quedó Se quedó como que si Juana la iguana Realmente Pero espérate Y estos idiotas Ajá Fueron capaces de allanar tu apartamento Para buscar a la iguana No, 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 no Porque son así de idiotas Gracias a Dios no No, menos mal que no Pero bueno Te lo comentaba sobre todo Porque digamos Para los venezolanos Que viven hoy en día Fuera de Venezuela Y para los que recuerdan eso Juana la iguana La recuerdan Un poquito porque hablábamos De que Juana la iguana No, no tanto por el apagón ¿Qué cosa sucede? La generación nuestra De los mayorcitos Pero les hace recordar Esa Venezuela que ya no tenemos Esa Venezuela de la nostalgia O sea Esa que añoramos Pero que nos recordaba A la niñez Que nos recordaba A los tiempos Más bonitos Donde mentalmente Podríamos tener otra vida Podríamos poner nuestros sentidos En otros lugares Podríamos aprovechar Nuestras potencialidades Era una Venezuela más amable Para con sus ciudadanos Exactamente Todavía podemos hacer Una Venezuela con realidad aumentada Y hacer la toalla mejor Empieza por el billete Pero fíjate que sí Es interesante eso Porque eso es una forma De visualizar La Venezuela que queremos Y empezar a dar los pasos Hacia ella Eso es muy importante Lo que acaba de decir Trato hecho Empieza Una vez más Estás contra esta reunión Mira Ahora sí te voy a preguntar algo Ronnie Cuéntame En este mundo donde A ver Los dibujos animados Que están viendo los niños hoy día Tienen unas actitudes Y cuentan unas historias Totalmente distintas A las que En mi caso Yo veía Yo cuento En mi monólogo de stand up Que cuando yo voy a Disney Por primera vez con mis hijos Hoy día El único que estaba entusiasmado A comer a Mickey Era yo O sea Mis niños pequeñitos De cuatro años Ya ven a Mickey Como un tipo Que no hace cosas Como las que hace Peppa Pig Como las que hace ¿Sabes? No es excepcional No Pero a tu hijo Le encantó Buena a la iguana Cuando los trajiste Le encantó Buena a la iguana Exacto Pero 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 me acabas de desmontar La pregunta que te iba a hacer Y eso está muy mal Ronit O sea Los invitados No deben hacer eso Porque cortan la comunicación Te digo Lo que ibas a preguntar ¿Eh? No yo soy Yo sé lo que te iba a preguntar A ti como creadora Del personaje Como supervisora De las historias Me imagino que también Tienes gente que trabaja En los cuentos Que proponen ¿Cómo hacen para competir Con este mundo De los seres Para niños infantiles Que es distinto al nuestro? Bueno Nosotros creemos mucho En 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 criar los niños Con valores O sea Nosotros no nos hemos No nos hemos alejado De Realmente De lo que era Juana de Juana Desde que empezó O sea Los niños es importante Que la pasen bien Los niños es importante Que se diviertan Que aprendan divirtiéndose Nosotros no somos Un programa curricular Somos un programa De aprendizaje Por inmersión O sea Ustedes compiten Por ejemplo Con las comiquitas De Baby Bad Bunny No Tú has visto A Baby Bad Bunny Es como Bad Bunny Pero Baby Sí No Entonces Y se porta mal Como Bad Bunny No se porta como Baby Pues Para lo mejor Algún Baby Que se porte como Bad Bunny Puede haberlo Pero hay que castigarlo Hay que regañarlo O sea Está muy mal para un Baby Pero sí te digo Que Juana ha evolucionado Sabes Al mundo digital Al personaje animado Pero siempre conservando Los mismos valores Las mismas canciones Y te das cuenta Que por más de que Las cosas han cambiado Los niños les sigue gustando Y los niños se siguen Identificando Con eso Con las canciones Con Realmente con divertirse ¿Alguna vez pensaste En hacer un parque temático De Juana del Iguana? Bueno Tenemos muchas ideas Falta capital A mí los dos Ya me están matando Con el mismo cuchillo Yo le propuse a él Lo del libro Y él empezó a decir Bueno Yo entre los planes Que tenemos Y tú Tenemos muchas ideas Se están yendo Con estos obsequios Que les estoy dejando Recuerda lo que dije En el corte anterior 5% Con mucho gusto 5% Pero bueno Por ahora tenemos Tenemos esta obra De teatro ¿Cuándo la presentan Y dónde? Bueno La presentamos Este sábado 20 de octubre Y el sábado 27 de octubre En el Teatro Trail de Miami Y el 10 de noviembre En el Boca Black Box De Boca Ratón Un lugar maravilloso En Boca Ratón Exacto Súper divertido Yo he estado ahí Es una maravilla Es una maravilla Qué chévere Es súper Ahora Neon Cuéntame En tu mapa de trabajo Que Toda esta cosa tan dinámica Con la que trabajas De la realidad virtual Te ha hecho pensar En hacer Algo distinto Por supuesto Pasos más allá Cosa más ambiciosa Todo el tiempo Todo el tiempo estoy haciendo Viendo cómo resuelvo Cosas nuevas Estamos ahorita trabajando Yo creo que me voy a tardar Como una En la aplicación esta Me tardé año y medio O dos Más los seis meses Que me tardó Apple en certificar Entonces las cosas nuevas Que estamos trabajando Van a ver la luz Quizá en el 2020 Pero una de esas cosas Que estamos haciendo Es un cuarto Que simula ser Como el interior De un cuadro Entonces la gente Con unos lentes de VR Entran al cuadro Y están ahí Viviendo la experiencia Es una maravilla Es táctil Y movible Entonces estás también Con las cosas sensoriales Sí, sí, sí Eso es fantástico Tú tienes que pasar Buena parte de tu día Como obligación tuya Como parte del ejercicio Como quien va para el gimnasio Trasladado a lugares irreales En tu mente Sí Fantástico Soy feliz Argumentame por favor No me digas solamente así Soy feliz O sea, eso a un entrevistador Lo mata Me deja sin aire Por eso me tuve que salir De ser ejecutivo De ser Un director ahí Aburrido De un banco Transnacional Es más Vendiendo barriles de petróleo Por millares Eso sí Por millares Pero no era feliz De hecho me puse a pintar En mi oficina Ahí empezó Ahí empezó La señal Y la gente Los jefes No, nunca me dijeron nada ¿Les gustaba lo que pintaban? Sí Les pintaba sus retratitos Pues mira No, nunca me dijeron nada Como director de nuevos negocios Era ahí como un ser Era como The Other Ya sabes Si vieron ese show Si vieron ese show Yo era así como The Others Ahí En un cubículo Pero fíjate tú Que hasta en ese cargo Es un cargo que tiene que ver Un poco con la creatividad Que tú tienes Porque los nuevos negocios Requieren de imaginación Claro Sí, eso fue lo que me rescató Un poquito Y me mantuvo en ese lugar Un poco más de tiempo Pero después de cinco años De Que todos me hacían así Como que me dio el feo Y los proyectos eran muy lentos Sólo teníamos Éramos dos personas en esa área En una empresa de Cuatro mil personas O una cosa así Treinta mil Treinta mil empleados Sal de ese cuerpo Aristóbulo Sí, no, era Era ¿Qué tuviste? ¿Quién era Aristóbulo? ¿No? Veinte por cinco Cuatrocientos Sí Cuatrocientos por ciento Te re Te ruego Que no lleves esto a México No se lo cuente a nadie Joder Solano no somos así Mira Y era Y era un oficio De traje y corbata Sí Yo podía romper A esas reglas un poco Pero Claro Su acto creativo El traje y la corbata Es como una camisa de fuerza Sí Pero no No me molesto Me veo guapo Con traje y corbata Como tú sigas respondiendo así Me vas a obligar A ir a internet A buscar una guía De preguntas Porque Mira ¿Y tú crees que eso Era un trabajo difícil? Sí Tú Bueno ¿Y tú trabajas solo? Sí Ya regresamos Ya regresamos conectados Vamos a trabajar un poquito El corte y yo Ayúdame Mira ¿Y tu signo cuál es? No estoy hablando tanto Regresamos Estamos conectados Estamos de vuelta conectados Oye mira ves Neón Neón se trajo La cabeza del panda Primera vez que bajamos La cabeza del panda Cuéntanos a qué huele Allá adentro Lo que pasa es que no se ve nada Yo puedo estar aquí Claro En la entrevista Aquí 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 ¿Ves? Pero tú puedes estar en este momento Disfrutando una realidad virtual Ahí dentro de la cabeza del panda Sí Como being John Malkovich Pero en este caso Being a panda bear Uy esto me recuerda Que Conan O'Brien Tenía un personaje En su programa Que era el masturbating panda ¿Nunca lo vieron? ¿Masturbating panda? Sí que era un panda Que se masturbaba en cámara Pero bueno Estamos hablando de cosas Para niños como Wanda Lihuana Mañana este señor El hombre de la cabeza del panda Neón Caron Tiene exposición Acá en Wynwood Exposición en Wynwood Algún par de días Sí Ahí los espero No fallen Oye Debería Deberías llevarte esa cabeza de panda No sé Para pararte McDonald's Y comprarte unos McNuggets Es una cosa Está bueno para pedirlo en el automac Lo que pasa es que no es muy estable O para llegar en inmigración Aquí al aeropuerto de Miami Usted que viene a los Estados Unidos Y tú haces Oye que cómico Precio seis meses ¿Sabes qué he querido hacer siempre? Para volar en viaje Venirme en una bata Bata de baño Y en ropa interior Pantunflas Y ya Te va a ir bien Si me dicen Oye Siempre me quieren encuerar Siempre me quieren encuerar Quítate los zapatos La sudadera El reloj Sí, sí, sí Está bueno para ver Si cuando vas a pasar Por el detector metal Y tú dices Bueno que me la quito Nada más que tengo que Trabajar un poco más La panza El pancífico Mira, Ronnie Cuéntame ahora un poco Sobre las canciones Y todo esto ¿Cómo es ese proceso? Ustedes tienen un grupo de músicos Bueno, la mayoría de las canciones Se empezaron a producir desde Venezuela Lo cual a nosotros Nos da mucho orgullo Y mucha alegría Teníamos los músicos Que producían para nosotros Tenemos algunas canciones escritas De hecho Por parte del equipo De Juan en Juana Algunas son canciones tradicionales Los pollitos dicen Los elefantes Son canciones Que digamos Con la que todos nosotros crecimos Y las cuales Digamos Adaptamos a nuestro ritmo Y a nuestro personaje ¿Esas canciones están registradas Por un derecho de autor De alguien? ¿O eso está libre Para el mundo? Ahí hay Hay algunas Que tienen sus derechos Con los cuales Se hace el proceso legal Y algunas que no Que ya son del folclore Y que son de uso público Y como te digo Algunas son nuestras O sea, tenemos una canción Por ejemplo De la canción de la gallina Es una canción nuestra Y ¿Que la cante? No, no, no Yo vengo Yo soy la encargada de negocio No, pero eso es producto De lo que él olió dentro de la cabeza Yo puedo cantar Yo puedo cantar Yo puedo cantar Yo no lo conozco Pero algo me dice que no es así Yo solo puedo cantar Yo solamente lo estoy salvando Aquí al aire Muchísimas gracias De hecho De hecho Es cómico Porque yo empiezo a trabajar En Juana de la Iguana Es un cuento cómico Porque me llama alguien Estaban buscando Hacerle una entrevista A Tania Que es una de las creadoras De Juana de la Iguana Por la aplicación Y le piden Que si De la televisión Que si le pueden dar A algún padre Que haga un testimonial Entonces, bueno Me llama una amiga Que Tania trabajaba En la oficina del esposo Y ella me llama Y yo estoy manejando Con mi hijo adolescente al lado Y me pregunta Oye Yo en el altoparlante ¿Tú conoces Juana de la Iguana? Y yo empiezo Soy Juana de la Iguana Y me dice Creo que sí Conoces Juana de la Iguana ¿Tú puedes venir A dar un testimonial? O sea Así fue que empecé Yo llego Al día siguiente Y digo ¿Cómo le voy a decir Que no voy a dar un testimonial Si me están pidiendo? Mis hijos crecieron Con Juana de la Iguana Y yo le digo ¿Qué digo? Me dice No, no Di lo que tú quieras O sea Realmente lo que fue Juana de la Iguana Habiendo tus hijos Crecido con Juana de la Iguana Y yo le digo Bueno, mira Mi hijo come brócoli Y de hecho Si me está viendo Me va a matar Pero es el único vegetal Que come Es porque Juana de la Iguana Comía brócoli En la serie de televisión En la serie Juana siempre comía brócoli Entonces Bueno De ahí sale la historia Pero Pero espérate un momento Porque yo veía box pony Y yo no como zanahoria ¿Te saldraste esa parte? No, no Todo depende De cómo coma el brócoli Y la Iguana Yo veía Popeye Y no como espinaca Tú estás viendo O sea Tiene que haber comido De una manera tan didáctica No pasa eso Que box pony No nos invitaba A comer zanahoria Exacto Si me comía nada más Un sujeto sobrado Un tipo prepotente En cambio Juana Le enseñaba a los niños O sea Uno de los valores Era la buena alimentación Y Juana comía brócoli Y mi hijo vio tanto Juana de la Iguana Que comía brócoli Y me acuerdo Cuando le digo eso Me acuerdo que Tania Y Amanda Se me quedan viendo Y dicen Wow, de verdad Tu hijo come brócoli Es que Juana de la Iguana Comía brócoli Juana de la Iguana Tiene personajes alternativos Hay sus personajes Dentro de la trama De Juana de la Iguana Que se rosa la rosa Este bebé No Eduardo la piña En la serie de televisión Habían varios personajes Y en los Ajá Pero No hay ninguno Que coma hígado De pollo Eso no nos gusta Hígado, hígado El hígado Yo nunca pude con el hígado O sea Panza Una cosa que uno dice Dios mío Panza Me quiero morir Tiene que haber alguien Un personaje Que invita a los niños A comer hígado O panza Bueno Sabes que voy a tomar nota aquí Y lo vamos a diseñar Todo lo que sale de aquí Va en 5% Ya lo sabes Eso Exacto Un personaje Que coma tacos Por favor Hace falta Bueno la verdad que en México Les encantaba Juana de la Iguana Les encanta Juana de la Iguana Tenemos la verdad Que muchos seguidores de México Seguramente mi hija Va a ser follower Tienen una niña ¿Cuánto? De dos semanas De dos semanas Pobrecita Y la extrañas Sí Horrible ¿Te ha cortado el sueño mucho? Me reportan No He dormido feliz de la vida Pero Me reportan que tiene cólicos No sé cómo quitarle los cólicos No sabemos Somos padres primorizos Hay que me manden por DM Cómo le quito los cólicos a mi hija ¿No? Mira aquí sabe El compañero Yo tengo dos No sé Este Bueno nada Tienes que darle por la espaldita No se le quita ¿No se le quita? No se le quita Entonces lo hace a propósito Sí va Ya Lo está haciendo Lo está haciendo por fregar la paciencia Tenía que ser niña Mira Neón Y en tus proyectos No hay algo que te lleve Por ejemplo Al interés de hacer cosas cinematográficas Piensa quedar siempre En el tema de De las artes plásticas Sin ir Realmente a la cinematografía Quién sabe A dónde me lleve la vida Como te digo Yo siempre estoy viendo Qué más hago Cómo Cómo me desarrollo Como persona Y No voy a dejar de pintar Eso sí No sé si siempre pinté lo mismo Pero no voy a dejar de pintar Que voy a hacer otras cosas en el camino Seguramente No sé cómo No sé cómo Cómo me recomiendas Que me meten el tema de la cinematografía Por ejemplo Oye espérate un momento Si en México tienen Están triunfando en el cine del mundo Bueno pero están triunfando en Los Ángeles Ah bueno Pero a ti en Los Ángeles Te queda cuatro horas en un avión Eso es Además que el PR que tú haces En el DF Tienes que tenerlo ya muy claro Después de haber sido Un gran ejecutivo Una empresa de 40 mil personas Pues algunos contactos Te habrán quedado Algunos que otros Pero Pero Esto tiene que ser muy interesante Ver cómo Por ejemplo Yo trabajé mucho tiempo Y hice franelas estampadas Ok Y para mí ya Un momento que los mensajes Que yo estampaba de la franela Se me hacían cortos Y yo quería que las historias Que yo estampaba Tuvieran un desarrollo Un poco más allá Y fue así como me adentré En el mundo de la radio Por ejemplo Bien Y de la radio Pues di el salto a la televisión Ok Y de la televisión Donde en todos los lugares Me votaron Y ahora estoy en internet Es una historia Que iba muy bien Pero terminó muy triste Lo siento Me acabo de deprimir Y este programa Tiene que terminar Mira Gracias por venir Gracias De verdad La invitación de nuevo Para ver a Juana Liguana Es el sábado 20 y 27 El sábado 20 y 27 En el teatro De octubre En el teatro Trail De Miami Y el 10 de noviembre En el Boca Black Box De Boca Ratón Así es Y los esperamos Leon Caron En Wynwood En Wynwood Se llama la galería Limited Edition Limited Edition Un gustazo Gracias por venir Gracias a ti y a tu público Gracias Y a ti también Ronnie Y a ustedes ya será hasta mañana Gracias